La paciencia rodea la casa como un fuego que quema Hace tiempo encontré la manera de evitar los problemas Hace rato que estoy esperando que desates el nudo Hace mucho que estoy intentando sentirme desnudo Y contigo sembrar el amor Pasan cosas peligrosas, pero en mi camino hay rosas Que retienen lo que viene con maldad Pasan ruidos pervertidos que mi alma intentan perturbar Pasa todo y nada altera mi pensar Soy la nota que te moja así Se vuelve un desierto tu vivir Soy la frase que quisiste ser Soy la noche y el amanecer que un día fue La paciencia rodea la casa como un fuego que quema Hace tiempo encontré la manera de evitar los problemas Hace rato que estoy esperando que desates el nudo Hace mucho que estoy intentando sentirme desnudo Y contigo sembrar el amor Cada luna que me espera Se enamora si se entera Que defiendo lo que quiero de verdad Todo se hace más sencillo Si reflejo el brillo en su viral Río el mundo y tengo ganas de cantar Soy la nota que te moja así Se vuelve un desierto tu vivir Soy la frase que quisiste ser Soy la noche y el amanecer Soy la noche y el amanecer Que un día fue Tú Soy la nota que te moja así Soy la nota que te moja así Soy la nota que te moja así Se vuelve un desierto tu vivir Se vuelve un desierto tu vivir Soy la clase que quisiste ser Soy la clase que quisiste ser Soy la noche y el amanecer que un día fue tu fe